Luego de que la denuncia de violación de Telma Fardín se hiciera pública, Juan D'Artes se refugió en Brasil y consiguió trabajo en el restaurante de un primo. Su esposa, María Leone, se quedó en Buenos Aires. Y enseguida empezaron a circular rumores de separación, sin embargo, hoy en el ciclo Los Ángeles de la Mañana, el 13, lunes a viernes a las 10.30, la periodista Karina Yavikoli aseguró que habló con Gianfranco, uno de los dos hijos del actor, y él le negó cualquier indicio de ruptura entre sus padres. El actor con su esposa María Leone. Ella desmintió los rumores que sostenían que se habían separado. María no está separada. Ellos no están separados. De hecho, ella se quedó acá, Buenos Aires, para hacer unas cosas en la casa. La casa que tienen en Nordelta está en venta, dijo la panelista que le contó Gianfranco, y agregó, lo que sé es que en una semana, aproximadamente, María estaría viajando a San Pablo para acompañar a Juan D'Artes. Antes de reproducir las palabras de Gianfranco, Yavikoli contó en detalle los movimientos de D'Artes los días posteriores a la denuncia del colectivo Actrices Argentinas. En las últimas horas salió publicado que estaba trabajando en Brasil, en un supermercado, o en un bar, y que se había separado. Pero el tema es así. Vamos para atrás para entender. Arrancó. El tiene un hermano, que vive en Rosario y que se llama Roberto, es quien lo acoge en primera medida, porque nadie entendía por qué salió desde Rosario a Brasil, y es porque estuvo guardado en un barrio que se llama Kentucky, que es muy reconocido y de gente de cierto poder adquisitivo. Él lo protege y lo lleva al aeropuerto con sus dos hijos Juan Tomás y Gianfranco. D'Artes viaja con Gianfranco, contó Karina. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Andrea Taboada, otra de las panelistas del programa, agregó un dato sobre los planes del actor acusado de violación. El no volvería a Buenos Aires sino que de Brasil iría a Rosario. Hermano le está buscando un abogado, que sería el mismo que defiende a la banda narco Los Monos, Cerro. Vale recordar que apenas el caso explotó en los medios, Leone había salido en defensa de su marido. Es toda una mentira, son calumnias. Esto es un vuelto para Juan. Punto. No tengo más información que esto, le dijo a la producción del programa Pamela a la tarde, América, lunes a viernes a las 15,30, unos días atrás. ¡Suscríbete al canal!